Arturo Hernández Alcázar Soy un artista que usa diversos medios y estoy parte de la exposición aquí en El Marco La pieza que estoy presentando aquí es una instalación sonora compuesta por un disco de cobre y un disco de vinil que es el resultado de un proceso justamente muy largo con gente que se dedica al reciclaje y a sacarle el cobre a máquinas viejas, televisores, computadoras como una parte de la economía negra que me interesa como acto escultórico de romper y lo que sucede en la pieza, la historia del proceso de la pieza es que yo me acerco con esta gente en el Estado de México limítrofe con el Distrito Federal en unas colonias populares que curiosamente se llama Renovación la colonia y la mayor parte de la gente se dedica a eso, al fierro viejo entonces grabé la jornada, grabé el audio de la jornada de trabajo, de todo un día de trabajo, de 8 horas de trabajo de esta gente y el audio, y les compré el cobre, digamos que obtuvieron una cubeta de cobre que obtuvieron, es como digamos el mayor pago y luego grabamos un vinil con ese sonido, con una edición de ese sonido, sin alterar el audio, solo como cortando momentos específicos y fundimos el cobre para sacar un molde del disco y fundimos el cobre para vaciarlo ahí entonces el resultado es un disco de cobre y un disco de vinil que está sonando pero el disco de cobre lo que registra el sonido es exactamente la reacción electromagnética que hay entre este cobre recuperado y la punta de diamante que finalmente es como un contrapunto ahí que tiene que ver también con lo social, con lo material y la punta de diamante que no se puede ver también con lo que tiene que ver también ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!